La población morazánica estaba solicitando pruebas de COVID-19 al Ministerio de Salud desde hace ya mucho tiempo y el pasado lunes 9 de agosto llegaron con cabinas de diagnóstico de COVID-19, en las que realizaron 300 pruebas de las cuales ayer por la noche resultaron 74 nuevos casos positivos. Esta mañana hemos conocido los resultados de 74 casos positivos para el departamento de Morazán, de los cuales 39 son de la cabecera. Como lo decíamos en la entrevista que teníamos con Sol TV el día lunes, era de esperar este repunte porque en la medida que se corren pruebas, en esa medida nosotros vamos a saber qué nivel de contagios tenemos. Nuestro departamento de Morazán contabiliza ya 274 casos positivos de coronavirus y ya no ocupa la última casilla como departamento con menos casos en el país. Como departamento pues éramos de los que menos casos teníamos a nivel nacional, pero debido a que se han corrido 300 pruebas el día lunes, tenemos los resultados que hoy tenemos que si hacemos nosotros alguna comparación, estamos rondando ahí como por el 13 punto y algo por ciento de nuestra población, de acuerdo a ese tamizaje que se ha hecho de 300 pruebas, a nivel de departamento tenemos 74 casos, esos 74 en términos porcentuales divididos entre el número de pruebas nos anda dando más o menos por ahí. El edil de la cabecera departamental de Morazán, Naín Ferrufino, lamenta el repunte de casos, sin embargo, dice que era algo de esperarse ya que la población continúa saliendo constantemente de casa. Es bien lamentable ver el comportamiento en el municipio, desgraciadamente ya no tenemos nosotros hoy por hoy algún instrumento legal, una herramienta para poder hacer exigible a la gente el no poder andar circulando libremente, recuerdo la misma necesidad, obliga a veces a las personas que aún teniendo el virus, la gente dice, bueno, ya tengo dos días, pero ahora me siento mejor y si es necesario salir, pues la gente sale. La propagación de coronavirus en el país continúa en aumento y al parecer en Morazán desde hace varios días existían muchos casos positivos, pero ante la falta de pruebas no salían a la luz. Yasmín Ramos, Sol TV Noticias.